La simplicidad, la generosidad, la valentía, la vida, fue un gigante. Su fin trágico y violento nos muestra la contradicción entre la grandeza y la fragilidad de este personaje romántico, orgulloso y atormentado. Ante la noticia escueta de la muerte del escorredor español, sus amigos más allegados y familiares no encuentran respuesta a estas preguntas. ¿Se suicidó Luis Ocaña? ¿Y si lo hizo, qué pasó por su mente antes de dispararse en la sien? Para hacer lo que ha hecho, yo creo que no, vamos, no creo que tuviese motivos. Él estaba haciendo previsiones de futuro. Aquí ha habido un problema de sentimientos, un problema de amores y de odios, un problema de los muchos que pasan en esta vida, y eso fue. Su genio no me cuadra con lo que ha pasado. Me niego rotundamente, quiero pensar, pienso, tengo la obligación de pensarlo y el derecho de que Luis Ocaña no se ha suicidado. Por muy duro que pueda parecer, podemos afirmar que el suicidio de Ocaña era un suicidio cantado. En la cadena COPE, donde Ocaña trabajaba como comentarista en las grandes rondas ciclistas, no lo tienen tan claro como parece tenerlo el catedrático de psiquiatría. Un día antes de su muerte, había confirmado su asistencia al giro de Italia que acaba de comenzar. Nuestro Luis Ocaña no nos va a abandonar allí arriba, desde el cielo. Muy cerca del cielo, en los montes de la provincia de Cuenca, nació Luis Ocaña. De su pueblo, Priego, reza un folleto del ayuntamiento, que es una llamada insoslayable para quien desee catar bellezas. Su acta de nacimiento dice que nació el 9 de junio de 1945, a las 9 y media de la noche, en una casa que estaba en este solar. Hoy se proyecta construir aquí un albergue-residencia para jóvenes ciclistas en temporadas de entrenamiento. El ciclismo es un deporte que forja el carácter y ayuda a enfrentarse con la vida, al menos eso dicen. Yo pienso que lo que uno consigue forjar, el carácter que uno se forja en ciclismo, pienso que debe de transmitirse a la vida posterior, una vez que ya se ha dejado. Entonces, yo pienso que Luis debía tener ese mismo carácter para hacer frente a adversidades económicas, sociales. Pienso que él era muy capaz de superar estas cosas. Los tíos y primos hermanos de Luis piensan lo mismo. Les resulta imposible creer en un suicidio y tratan de leer en las escasas fotos que tienen de Luis y su familia. El colegio, su primera comunión en 1954 junto a sus padres y hermanos. Las primeras carreras, los primeros triunfos, su boda con Yosian, la mujer que le dio dos hijos y que según comentó a sus amigos, le estaba amargando los últimos años de su existencia. Y también la foto que es el símbolo de su desgracia profesional. Una caída fatal después de arrebatar el maillot amarillo y sacarle 8 minutos y 43 segundos en la clasificación general a Eddy Merckx. De lo sublime a lo más desventurado, aquella caída le robó la segunda victoria en el Tour. Luis, con su esfuerzo sobre la bicicleta, hizo en pocos años lo que nunca pudo conseguir su padre. Hoy, su finca de viñedos en Copé, en Darmañac, ronda los 300 millones de pesetas. Pero vamos a decir que Luis Ocaña se quita la vida por problemas económicos, me niego retundamente a creerlo. ¿Por qué lo tenía por problemas económicos? Él tenía un problema de liquidez puntual de unos 5 o 10 millones de pesetas, que lo estaba precisamente paliando con descuentos en bancos. Español en Francia y francés en España, es el triste destino de muchos emigrantes y Ocaña no fue diferente a pesar de su desahogada situación. Precisamente como emigrante y de familia humilde, sorprendió a muchos cuando apoyó en las elecciones francesas al candidato ultraderechista Jean-Marie Le Pen, que no se destaca precisamente por su apoyo a los inmigrantes y a las clases más desheredadas del país vecino. Mi país es Francia y mi mujer y mis hijos son franceses, aunque yo siga siendo español, se defendía. Su mayor orgullo como ciclista fue vestir el maillote campeón de España, afirmó de manera inequívoca hace pocos días, a pesar de que puntualizó, en Francia me quieren más que aquí. Pero mientras decía esto, pensaba echar raíces en su tierra natal. El día que estuvo aquí, el día 8 de Abil concretamente, estuvimos en la Plaza Mayor, orientamiento de Cuenca, viendo allí a algunos clientes, y coincidimos con el jefe de gabinete del alcalde, y allí nos dijo que tenía mucho interés en ver la posibilidad de este verano comprar una casa por la zona alta, ya que últimamente, como sabes, me dijo, me separó mi mujer, llevo tres meses ya viviendo con otra chica, con marido, que me dijo, luego te daría el teléfono para poder llamarme cuando tengas que hacer alguna cosa, y que luego se le olvidó, o no nos dimos cuenta de hacer la comida, y no me lo pudo dar. Para Vicente, presidente de la Peña Luis Ocaña, y amigo del ciclista, los planes de futuro de Luis, incluso su buena mala salud y su patrimonio, hacen difícil creer en un suicidio, pero además, según él, hay más cosas que no encajan. Como mucho vamos a hablar de una discusión familiar, de algo que ha habido ahí y que ha podido pasar. Que su mano haya sido la que apretó el gatillo, no lo sé. Pero Luis nunca tenía armas además. Luis le gustaba la caza, hacía tiempos. Luis hacía que no cazaba a tiempo. Él era diestro por otro lado. Las noticias son que hay, es que tiene la herida en la sien izquierda. Si él no usaba la mano izquierda para nada. Si era un hombre totalmente diestro, normal, sin ningún problema. Pero es más, Luis nunca había un arma. Los apenas 1.200 habitantes de Priego, su pueblo natal, desmienten también con el corazón el presunto suicidio de Luis. Su alcalde, médico de profesión, desmiente con vehemencia que su enfermedad le abocara o pudiera explicar de alguna forma el suicidio, como se dijo en una emisora de radio. Aunque tuviese una hepatitis, no se justifica que hiciese un tratamiento de ese tipo. ¿De qué tipo? Un tratamiento del tipo que cuenta alguna emisora, que se inyectaba y que estaba 12 horas o 10 o 12 horas sin poder moverse de la cama, con astenia, eso no tiene explicación. Un tratamiento quimioterápico se hace en un centro hospitalario, no se hace en un régimen ambulatorio. En su situación se acumulan varios factores determinantes de alto riesgo suicida. En primer lugar, el padecimiento de una cirrosis hepática asociada con un estado depresivo y tratada probablemente con corticosteroides, medicamentos de cierta acción depresógena. En segundo lugar, grandes dificultades sociofamiliares, separación de la pareja, problemas con un hijo y sobre todo una situación de relativo aislamiento y que sin duda le puede haber conducido en algún momento a vivencias de soledad, que es el factor psicosocial más depresógeno de todas. Y en tercer lugar, una personalidad impulsiva, introvertida, reservada, con amor al riesgo y con la experiencia de haber descendido en una fecha muy reciente del podio de la gloria. Suicidio o no, todo el pueblo está consternado por la muerte del que paseó el nombre de Priego por toda Europa. Un monumento a la entrada del pueblo y una calle dan fe de que Priego es sin duda el pueblo de Luis Ocaña. La bandera del ayuntamiento ondea a media asta y se declararon 48 horas de luto oficial. Durante la misa dicha para Luis, las calles del pueblo quedaron desiertas. Mientras, a 60 kilómetros, en Cuenca, la peña ciclista Luis Ocaña salía a la carretera en un último homenaje a su ídolo. ¡Gracias! ¡Gracias!